El proyecto del Tren Maya en México no se trata solamente de un tren, es más que eso. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está ayudando como nunca a las familias del sureste. El proyecto del Tren Maya ha traído desarrollo a esta región del país, que por muchos años estuvo en el completo abandono. Hoy, el tren no ha llegado, pero los beneficios que ofrece este megaproyecto ya se empiezan a ver en los cinco estados que integran este emblemático proyecto mexicano. El gobierno de México tiene un plan integral de desarrollo para los pueblos por donde pasa el Tren Maya, donde se han realizado 379 obras y acciones sociales en 35 municipios de los cinco estados del Tren Maya, calles, caminos, fomento a las actividades apícolas, agropecuarias, mejoramiento de espacios públicos y recreativos, red eléctrica, caminos cosecheros y obras hidráulicas, así como obras educativas, de salud, casas ejidales y casas culturales. El pueblo de México está muy feliz con todas las acciones sociales que se han hecho en torno al Tren Maya. Por fin, alguien pudo escuchar sus peticiones y está cumpliendo al pie de la letra. Y solamente faltan unos cuantos días para que llegue el primer vagón del Tren Maya al sitio e iniciar las primeras pruebas. El Tren Maya es más que vías y vagones. Es un proyecto integral para incrementar el turismo, mejorar las zonas arqueológicas, proteger el medio ambiente y ser un medio de transporte moderno, cómodo y seguro. Pero el Tren Maya, sobre todo, combatirá la desigualdad y generará desarrollo con justicia. Por eso se creó el Plan Integral de Desarrollo, que atiende localidades ubicadas en la ruta del Tren Maya. Con el Plan Integral de Desarrollo, se realizan 388 obras sociales en 130 localidades de 35 municipios de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entre estas obras se encuentran 171 calles y caminos cosecheros. También hay 47 espacios públicos y recreativos, como techumbres de canchas deportivas y todo un campo de béisbol en Sitilcum, Yucatán, que fue inaugurado con un emotivo encuentro entre las Angelitas de Sitilcum y el equipo de la Abuela Mex y sus guerreras mayas. Otras 60 obras sociales son de fomento a la productividad, entre las que destacan la construcción del mercado de artesanías mayas en la zona de Chichen Itza y la entrega de insumos para producción de miel. El Plan Integral de Desarrollo contempla además 22 obras de infraestructura cultural y educativa, como la restauración del Exconvento de Santo Domingo, en Guayma, y la rehabilitación y construcción de aulas y escuelas. Trece obras más están relacionadas con la ampliación, remodelación y equipamiento de clínicas y dispensarios médicos para hacer valer el derecho a la salud. Hay también 15 obras de infraestructura ejidal para fortalecer la vida comunitaria. 28 obras de infraestructura hidráulica, como pozos de agua y drenaje, que mejoran la calidad de vida de las personas. Y 32 instalaciones a la red eléctrica, incluso en lugares donde nunca habían tenido luz. Adicionalmente, el Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya incluye 3,800 apoyos para mejoramiento de vivienda y la construcción de 381 casas nuevas junto con la Comisión Nacional de Vivienda. Esto ha permitido la reubicación de familias a espacios dignos para liberar el derecho de vía que usaron mucho tiempo por necesidad. Con ello, también se proporciona un patrimonio a las jefas de familia y a sus hijas e hijos, dejando atrás las casas precarias e inseguras que habitaban. Con respaldo de la Comisión Federal de Electricidad, también se llevan a cabo 142 instalaciones de internet gratuito en comunidades que no tenían conectividad. Esta es la transformación del sureste con el Tren Maya. Son 1,554 kilómetros de esperanza que ya empiezan a ser 1,554 kilómetros de realidades. El Tren Maya es una oportunidad para potenciar el desarrollo social, cultural y económico de la península de Yucatán, cuidando el medio ambiente y buscando el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, siempre de la mano de la gente. A lo largo de sus más de 1,500 kilómetros, trasladará pasajeros y carga de manera sustentable, con trenes eléctricos e híbridos. Para asegurar la integralidad de los ecosistemas, se construyen pasos de fauna, peatonales, vehiculares y ganaderos, así como infraestructura hídrica, para permitir el flujo de vida por debajo de ellos. A fin de preservar los ecosistemas, se impulsa la creación de nuevas áreas de conservación, Guanja en Tabasco, el Mangla y Jaguar en Quintana Roo, y la región Gran Calakmul en Campeche, con 1,5 millones de hectáreas y que será la reserva de selva tropical más grande de América después del Amazonas. Se trabaja en los programas de manejo de las áreas naturales protegidas Tulum, Jaguar y Palenque, y se actualizan los de Calakmul, Pantanos de Sentla y los Petenes, que se suman a los 13 programas vigentes en la península de Yucatán. Asimismo, en los últimos cinco años se establecieron 13 nuevas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con más de 78.000 hectáreas, y se encuentran en proceso 21 solicitudes de alrededor de 25.000 hectáreas. Recientemente se entregó el certificado de ampliación del área destinada voluntariamente a la conservación, en el ejido de Miguel Colorado Campeche, que suman 20.000 hectáreas. A través de Sembrando Vida, más de 170.000 sembradoras y sembradores han reforestado más de 400.000 hectáreas, que ayudarán a la regeneración de suelos, captación de agua, aumento de la diversidad biológica y rescate de especies endémicas, soluciones que se basan en la naturaleza y reducirán más de 33 millones de toneladas de CO2 entre 2019 y 2030. Se impulsa la generación de ordenamientos ecológicos comunitarios participativos para coadyuvar a la protección y preservación del territorio ante presiones inmobiliarias y de actividades económicas contaminantes. Para monitorear y prevenir los incendios forestales, el sector ambiental cuenta con 186 brigadas de vigilancia, prevención y combate de incendios, integradas por más de 1.800 brigadistas capacitados y equipados. En cinco años se han asignado 919 proyectos para la conservación, protección, restauración y manejo forestal comunitario en 237.000 hectáreas de selva de los municipios por los que pasa el tren. En apoyo a los apicultores de esta región, se elabora un estudio sobre la calidad del agua y la contaminación del suelo para tener un diagnóstico y enfrentar la problemática de la muerte masiva de abejas. Y se impulsa el proyecto de Norma Oficial Mexicana Conjunta entre Semarnat, Agricultura y Cofepris sobre la aplicación aérea de plaguicidas para obligar a realizar fumigaciones controladas sin afectar a la población y a la naturaleza, incluyendo a los polinizadores. Con estas acciones, el Gobierno de la Cuarta Transformación impulsa proyectos que benefician a las comunidades, manteniendo el equilibrio y la armonía de la vida para garantizar el acceso a la justicia social. Seguimos avanzando en el Plan Integral de Desarrollo con obras y acciones para las localidades donde pasará el Tren Maya. El Plan Integral consiste en 388 obras sociales que se realizan en 130 localidades de 35 municipios de los 5 estados que conforman la ruta Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 171 obras son calles y caminos cosecheros, como los realizados en los ejidos Don Samuel y Francisco I. Madero de Escarce de Acampeche, y las calles con concreto hidráulico en la cabecera municipal de Tenocique, El Triunfo Balancán, Gregorio Méndez, Pénjamo, municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco. 47 obras son espacios públicos y recreativos, como canchas deportivas, techadas, un campo de béisbol, rehabilitación de parques, bibliotecas y plazas públicas. 60 obras y acciones son de fomento a la productividad, como la construcción del mercado de artesanías mayas y la entrega de extractores a productores de miel. 22 obras de infraestructura cultural y educativa, como la restauración del Esconvento de Santo Domingo de Huayma, Yucatán, y la rehabilitación y construcción de aulas y escuelas. El Plan Integral de Desarrollo tiene también 15 obras de infraestructura equidal, para fortalecer la vida comunitaria, que incluyen trabajos de mejoramiento, domos y casas equidales, así como baños. Además, 28 obras de infraestructura hidráulica, como pozos de agua, drenaje y plantas de tratamiento de aguas residuales. 13 obras son de infraestructura de salud, que incluyen remodelación o construcción y equipamiento de clínicas o dispensarios médicos. Se realizaron 32 instalaciones eléctricas de media y baja tensión, en localidades como Chan, Santa María, municipio de Yascabá, Yucatán, Lacandón, Rieles de Paraíso, El Jibarito, El Naranjal, en Palenque, Chiapas. Así como los ejidos de Pegelagarto y Corte Pacaral, en Candelaria Campeche. Se construyen y entregan 381 viviendas nuevas a familias asentadas en el derecho de vía. De las 381 viviendas, ya se otorgaron 252 y en breve quedarán entregadas las 129 restantes. Con el compromiso de Internet para Todos, se llevó a cabo la instalación de 142 instalaciones de Internet gratuito, en centros escolares, unidades médicas, rurales, bibliotecas y sitios públicos de comunidades que no tenían conectividad. Señor Presidente, como usted nos indicó, las personas en sus localidades no solo verán pasar el tren, sino que ya están siendo integradas a los beneficios de este nuevo sistema de transporte. Con ello hacemos valer uno de los principios fundamentales de la Cuarta Transformación, que es no dejar a nadie atrás ni a nadie afuera, y que por el bien de todos, primero los pobres. La Cuarta Transformación 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 La Cuarta Transformación